Sur FM, transmitiendo en 103.7, perteneciente a Luciano Aldo Vina. Desde nuestros estudios, ubicados en calle 23, entre 20 y 22. Verónica, partido de Punda Indio, provincia de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 Sus 69 velitas estará soplando en su casa, me imagino. Así que, Oscar, desde acá, desde Punta Indio, te mandamos un abrazo enorme y que tengas muchos cumpleaños más. Y esperemos que pronto te podamos también tener en algún programa de vida telefónica o de alguna manera compartiendo este espacio que intentamos construir jueves a jueves. Así que, bueno, amigos, espero que estén todos portándose bien. ¿Sí? Usando los tapabocas. De todo tipo hay tapabocas de lo que quieran. Úsenlos, por favor, úsenlos. La higiene, el jabón, el alcohol en gel, el agua con lavandina, todo lo que sea para ayudarnos, para cuidarnos entre nosotros. Porque esto es como un equipo, no es que yo me cuido a mí mismo. Yo cuando uso el tapabocas no me cuido a mí. Te cuido a vos, los cuido a los demás. Y si vos usas un tapabocas, me cuidas a mí. Entonces, cuando todos usamos ese tipo de cuestiones, todos esos elementos nos cuidamos entre todos. Así que, vamos, que pudimos hacer tantas cosas, esto la tenemos que ganar. ¿Sí? Tendremos dolores, tendremos tristezas, tendremos contratiempos, tenemos un montón de cosas en contra, pero la cuestión es ganarle. ¿Sí? Ganar también lleva su esfuerzo. Ganar lleva sí o sí un esfuerzo y un sacrificio en el que estamos dispuestos a hacerlo entre todos. Así que vos me imagino que te vas a sumar. Y es que te estás sumando y que te sumaste desde el principio. ¿Bien? Así que, miren, para arrancar el programa, para ir rapidito, porque ya estamos acá a full a full, vamos a pasar un temita que quiero agradecerle a Julián Jaime, profesor de música, que acá hizo un temita musical con los chicos de primero, segundo y tercer año de la secundaria de Pipinas. Así que, el tema se llama Cuando todo esto pase. Y bueno, fue grabado de manera casera y se los compartimos ya mismo cuando Luciano ponga play, para compartir algo de los chicos, de los alumnos de la escuela secundaria de Pipinas y gracias a Julián Jaime también que lo facilitó. Así que, lucho. En estos días tan distintos que nos tocan hoy vivir Está claro, lo mejor es no salir Por eso me quedo en casa Y si vos también lo haces Sé que pronto todo va a estar bien Es momento de cuidarnos De ayudarnos de verdad De dejar pasar Las horas de esperar Porque todo este tiempo Que no vamos a la escuela Es por mí Es por vos Y las abuelas Cuando todo este pase Mucho vamos a aprender Que somos todos iguales Y que hay tanto por hacer Cuando todo esto pase Muchos vamos a entender Muchos vamos a entender Muchos vamos a entender Que lo más lindo de esta historia No va a ser poder volverte a ver Hay mil cosas que se extrañan Que quisiéramos hacer Caminar con libertad por donde sea Pero algo estoy seguro Y te lo quiero decir Que este virus ya le llegará a su fin Cuando todo esté impaciente Mucho vamos a aprender Que somos todos iguales Y que hay tanto por hacer Cuando todo esto pase Muchos vamos a entender Que lo más lindo de esta historia Va a ser poder volverte a ver Que es lo que voy a decir ¡Gracias! 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 Me gustaría compartir un ascenso con vos, Gustavo. Ya hemos estado en algún viaje juntos, despidiendo los Mirage en Tandil con Gustavo. La verdad que un capo, Gustavo. Bueno, nos está escuchando mucha gente, pero vamos a ir hablando qué pasa hoy. ¿Qué vamos a tratar, entre otras cosas? Bien. 23 de abril. Exactamente hoy se cumplen 38 años. Que llegaba la primera escuadrilla aeronaval de ataque a las Islas Malvinas. Nuestros aviones, que tenían base, acá la base aeronaval de Punta Indio. Un día como hoy, hace 28 años, llegaban a las Islas Malvinas, al archipiélago de las Islas Malvinas. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tener algún programa, un programa dedicadito un poco a esa cuestión. Un hecho histórico, donde las Islas Malvinas recibían a nuestros aviones unos monorreactores que tenían doble función, estos aviones. Por un lado, eran de adiestramiento avanzado, reconocimiento armado y ataque. Igualmente, ahora cuando hagamos la nota, me pueden ir corrigiendo, porque por ahí capaz que uno use un término totalmente apropiado, pero tengo entendido que es eso. Adiestramiento avanzado, reconocimiento armado y ataque. Así que bueno, hoy se cumplen esos 38 años. Así que Lucho, estate atento, porque en cualquier momento vamos a pasar a... Vamos a ver si tenemos... Bueno, hay muchos saludos. Hay muchos saludos. Hay gente que nos está escuchando. De Mar del Plata. Uh, mirá, nos está escuchando Miguel Tochi desde Chascomus. Pablo Tochi desde La Plata. Nos está escuchando Mariano Britsche desde... Dice, decíle a Martín que desde mi acartelamiento lo saludamos. Acuartelamiento. Acuartelamiento. Ja, ja, Raúl Trifiletti. ¿Dónde quedaste varado, Raúl, con la cuarentena? ¿Dónde estará? Manda saludos Raúl Trifiletti también. Qué grande, Raúl. Bueno, hay mucha gente escuchando. Nos están escuchando desde Mar del Plata, como dije. Bueno, Santiago Giretti también nos está escuchando con su familia. Andrés, qué grande. Andrés también nos está escuchando. Esperen que estoy viendo a ver que están llegando los mensajitos. A ver, a ver, a ver. Bueno, Andrés Estagnaro también de acá de Verónica. Bueno, como decía, Andrés Mancuello desde Olmos, la zona de La Plata. También están escuchándonos. Bueno, Andrés Mancuello ya formó parte del equipo de Trascendental. También es nuestro diseñador gráfico. Así que, bueno, vamos a pasar a un temita musical y ya nos vamos a ir preparando para la primer llamada telefónica en un ratito. Así que vamos con el tema Alas de Luz, que lo escuchamos ya en más de un programa, pero la semana pasada lo hablamos. Donde la letra fue compuesta, ¿sí? Por nuestro amigo y excelentísimo corresponsal de Guerra y Periodista, Nicolás Casanzeu. Así que, vamos con la música y video de Alas de Luz. ¿O qué tenemos ahí, Luz? ¡Perfecto! ¡Vamos todos con Alas de Luz! A escudriñar los mares A encontrarlos Se lanza el aeromochi en solitario Y en las gélidas aguas De San Carlos Divisa la flota toda su adversario Salpicado, salpicado por la danza de las olas Acelera hacia un buque, no lo sacó Lo atropella, lo sorprende y lo asola Aunque esa no había sido su misión Alas de Luz, de Valencia Y todo en vuelo, de libertad A Cristo un ruego y a contrapechar Huella de fuego Alras del mar Su avión tan solo Es de entrenamiento Su chance de zafar cercana a cero Es inapropiado Su armamento Pero igual sabrá jugarse en el cuero entero La flota tendrá que ser más cauta Luego de la salva de esos cohetes Que le propinará el argonauta Que el teniente Cripa Un mozalveje Alas de Luz, de Valerosidad Quijote en vuelo, de libertad A Cristo un ruego y a contrapechar Huella de fuego Alas de Luz, de Valerosidad Recargue en mi armamento Que otra vez voy a atacar Se oyó en la base alta aterrizar Y si llega el momento en que ya no pueda volar En la trinchera el mal puede empuñar Alas de Luz, de Valerosidad Alas de Luz, de Valerosidad Quijote en vuelo, de libertad A Cristo un ruego y a contrapechar Huella de fuego Alas de Luz, de Valerosidad Alas de Luz, de Valerosidad ¡Gracias! 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 Amorados, de amor no se inventar Llamó acá al teléfono Néstor Lazarte, mandó también saludos Ricardo Badone, desde Trelew Badano, perdón Badano, desde Trelew Almada Fabián, de Entre Ríos Gerardo Mezona, de Don Torcuato Omar Mendoza, de Castelar Realmente, bueno Hay muchísimos más Hay muchísimos más, pero esperamos de a cuotas Ir saludando a algunos Porque realmente es más Mandan saludos, dale saludos a Jorge Lere Uh, el Toto va a estar al aire Mandale saludos al Toto Paniagua La verdad que es muy lindo Lo que estamos viendo acá En las redes Y bueno, es difícil Por ahí retransmitir todo esto A ustedes, pero bueno De a poquito, de a poquito, nos vamos a poner en contacto A ver, vamos buscando También tenemos una persona En línea, ya preparada para hablar Eh, resulta Que es así, vamos a hablar primero Con dos mecánicos Veteranos de Guerra de Malvinas Que estaban destinados A la escuadrilla Aeronaval de Ataque Número 1 ¿Sí? A nuestra queridos Aermachi Los MB-339 Vamos primero a llamar hoy A Jorge Antonio Lere Que en este momento Tiene 63 años Nació en Mar del Plata Donde vive actualmente Mi viejo me dice Un día se fue de vacaciones Y no volvió más Se quedó allá con su mujer Ahora nos vamos a preguntar Si es así Este Jorge Mira vos Che Bueno, en 1972 Y con 15 años Ingresó a la Armada Argentina En el 75 Fue ya destinado A la primera escuadrilla Aeronaval de Ataque En la cual estuvo Hasta el año 84 Después del curso De cabo principal Se quedó en la escuela De suboficiales Dando clases Después de 9 años Volvió a la escuadrilla Donde se retiró Como suboficial mayor O sea, toda su vida Naval la pasó acá En Punta Indio En Verónica Conoció a su señora ¿Sí? Con la cual Tiene 4 hijos Viviendo 35 años En la localidad Hoy de vacaciones En Mar del Plata Y mis hijos Dice Y sus hijos Acá en Verónica Están trabajando Están todos acá En Verónica Bueno Ha pasado por el Food Air Verde O sea, hincha Del Club Verónica A full Este Arquero Básquetbolista Ha sido dirigente En el Club Verónica Relator de fútbol Dirigente Del Círculo Católico De Obreros Y vaya a saber Cuantas cosas más Seguro que también A la tarde Tomaba Ascolé con vainilla Tanta cosa Jorge Jorge Buenas tardes Martín Barti habla ¿Me escuchás? Sí, Martín ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andás, Jorge? Tanto tiempo ¿Cómo te vas, querido? De colores Bien, bien Aquí estamos Encerrados como todo el mundo Haciendo la cuarentena Cuidándonos Ya estamos viejos Así que Aquí estamos Encerraditos Mirando el cielo Bien Te mando un gran abrazo Para vos Un gran saludo Para toda la gente De Punta Indio Para mi Verónica querida Y por supuesto Para mis hijos Que están escuchando seguro Por supuesto ¿Vos decime, Jorge ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, sí Te escucho con un poquito de eco Pero vamos bien Está bien Lo que pasa es que estamos Encerrados Estamos por poco Vamos a terminar Transmitiendo desde un baño Me parece Sigue la cosa No te hagas problema Que en algún momento Yo he transmitido un partido Al lado de un chiquero de chanchos Así que Qué grande, Jorge Esperá Antes de empezar a hablar De la guerra De Malvinas Y de la escuadrilla A ver Yo tengo un comentario Un rumor No sé si mi viejo Lo dijo Que te mandan mucho cariño Mis viejos Viste, mi papá y mi mamá Y vos los conocés Te mandan muchos cariños No, ni hablar Un beso grande Además a tu mamá Que fue compañera mía Cuando hicimos la escuela secundaria Totalmente El bachillerato para adultos Sí, sí, sí A ver, Jorge ¿Cómo es la cosa? A mí me dijeron Sí, una vez se fue de vacaciones A Mar del Plata Y no volvió ¿Es así? Sí Estoy de vacaciones todavía Ah, mire, pero sé cuánto Sí, sí, sí No se descarta el hecho De volver de vuelta a Verónica Ah, mira, bien, bien No, no, no Nosotros nos vinimos Acá con Vici Los dos A pasarla de luna de miel O sea, llevamos una luna de miel Bastante larga Pero Pero bueno Pasándola bien Lo mejor que se pueda Tratando de pasarla A veces bien Pero no descarto El hecho de volver a Verónica Y Verónica es crida Bueno Como dice el dicho Verónica es volver ¿No? Por supuesto Bueno, resulta, Jorge Que hoy Yo ya anuncié Que teníamos como invitados Telefónicos Por lo menos A vos Y al Toto Pañagua Y por supuesto ¿Por qué es el orden? ¿Por qué te llamo primero a vos Y no al Toto? Toda la pregunta Porque a veces me dicen Bueno, ¿por qué? Si total pudiste haber elegido Primero porque vos sos el más viejo ¿Eh? Entonces Bueno, gracias Antes que pasar alguna vicisitud Que prefería llamar a vos No vaya a ser que en el programa Patatús Y me quedabas en la nota, Jorge Ya, bueno No, no, no Antes que me olvide Dejame mandarle un gran saludo A todos los chicos A todos los A todos los chicos De la primera ataque Que seguramente Están todos prendidos Escuchando este programa Porque vos sabés Cómo es Gustavo Sí, Gustavo Ferreira Esparramó por todos lados Que hoy estaba el programa Así que Un gran saludo a todos Mis pollos Seguro, seguro, seguro Hay muchísima gente Que está Que está escuchando Hay gente de Mar del Plata Hay gente de Mar del Plata también Isiar Medrano Me están diciendo Que está escuchando De Mar del Plata O sea, también hay oyentes Este, Mariano Brilce De Mar del Plata Hay mucha gente De todos lados, ¿eh? Es más No me acuerdo de qué país Pero escribieron también Para los que vivían en el exterior Cómo podían hacer Para escuchar este programa Que generó bastantes expectativas Y bueno También hay mucha cuota De esto Tiene este Gustavo Ferreira Desde San Martín de los Andes Qué feo lugar Qué feo lugar Sí Ese se fue peor de vacaciones No, mirá que vacaciones Se tiró también En la montaña Sí, sí, sí Y lo que pasa Con esto de la pandemia Viste, le llegó Vos sabés que tenías Un encargue por correo Y viste Que el correo internacional Está medio demorado Le había Se había encargado Un pichón de canguro Pero bueno Le tiene demorado Viste que estuvo En Australia Bueno, no, Jorge En realidad también Más allá de la edad Vos sabés Que el humor No descansa Ni en cuarentena Tengo entendido Corregime Que vos llegaste Un día antes Que el resto De la muchachada De la escuadrilla ¿Puede ser? Sí Contanos A ver Contanos tu historia Dale Sí El tema fue El siguiente Estábamos Todos ya destinados En Río Grande Estábamos En Río Grande Había otra parte Que estaba en Ushuaia Otros que estaban Entreleu O sea Se había desparramado La escuadrilla Este Y bueno Estábamos en Río Grande El comandante Nos dice Que ya estaba Ultimado Todos los detalles Para que la escuadrilla Fuera A Malvinas Porque el Maki Era el único avión En ese momento Era el único avión Que podía operar Desde la Desde el aeropuerto De Malvinas ¿Viste? Porque Este El A4 Necesitaba mucho más pista Este Tenía Era mucho más complejo Para Para despegar Y para actuar Allá con la gente El superetender Por supuesto Tampoco Entonces El avión Que se Que podía operar De ahí Desde Malvinas Era el Maki Así que bueno Ya había llegado La orden de eso Nosotros habíamos almorzado El 22 Y bueno Vino el especial Encargado nuestro Galleguillo Nos habla Altano Martegani Un compañero De promoción Este Los dos Este Nos llama Después del comedor Y nos dice Bueno Ustedes se tienen que Agarrar el El Fosker Que sale ahora Para Malvinas Y tienen que ir a preparar La llegada De los Maki Que van a ir El día Al otro día El día 23 Así que bueno Agarramos nuestra Bolsita de equipo Con todo nuestro equipo Que habíamos llevado Allá en la comisión Y Y nos tomamos El El 5 Tango 20 Y salimos para Salimos para Malvinas Mira El Ese Fosker Era el El F27 ¿No? El que era No era reacción El anterior Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces Salimos para allá Y Bueno Llegamos a Malvinas No nos esperaba nadie Encima Viste Vos sabés que Nuestra escuadrilla Nosotros somos Medio Asquerosos También ¿No? Porque Nosotros nos consideramos Que somos La mejor escuadrilla De la Armada Este Bueno No nos consideramos Somos La mejor escuadrilla Sí, sí Por eso digo ¿Por qué entraste en dudas A esta altura del partido? Sí Vos sabés Como Vos sabés Como somos Toda la vida Hemos tenido una historia Y bueno Llegamos allá Y No nos esperaba nadie La gente De la base De Punta Indio Que ya estaba allá Que habían armado La estación aeronaval Nos vieran llegar a nosotros Ni cinco de bolilla Así que bueno Anduvimos ahí Los dos Dando vueltas Hasta que hablamos Con la gente De la Fuerza Aérea Que ellos estaban Encargados del aeropuerto Y le dijimos Que al otro día Iban a venir Dos maquis Y dos Y dos T-34 Porque también Cruzaron los mentos Después Claro Claro Sí Y Y bueno Hablamos con ellos Para que nos dieran Un lugar Donde los pudiéramos Estacionar Y Y ahí fue la La historia De que nosotros Llegamos antes Para poder preparar La llegada Del grupo De los otros mecánicos Y los dos aviones Ajá O sea En primera instancia Llegaban ahí A Puerto Argentino Corregime a ver Para ver si entendí bien Sí Dos airmachis Sí Los 3-39 Sí Y dos turbomentor T-34 Y después llegaron Así dos turbomentor Que después se fueron Que ellos estuvieron Operando en la isla Borbón Claro En el tiempo Y después se tuvieron Que volver Porque realmente No podían operar O sea que la primera De ataque Fue la única escuadrilla Que operó Desde Malvinas Hasta el final De la guerra Sí 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 Entonces llegaron Dos airmachis En la primera tanda Solamente dos Sí El comandante Y el segundo comandante Llegaron Fueron los primeros Que cruzaron O sea ¿Quién estaba con el comandante? Además había que probar No sé si vos sabías Viste Tuvieron que Además era Era una prueba también El hecho de Ir hasta Malvinas Con el avión Porque vos sabés que No tenía un alto radio De operación El Maki Claro Entonces Como había que volar También Errasante En muchos momentos Era llegar hasta Malvinas Y poder aterrizar Si no podían aterrizar Tenían que llegar Porque no podían volver Claro Claro Entonces Se aprobaron El comandante Y el segundo comandante Fueron los primeros En cruzar con los aviones Para ¿Quién iba como comandante? ¿Molteni iba? Sí Iba Molteni Ah bueno Vamos a mandar un saludo A Molteni Que seguramente También está escuchando Jorge Un gran abrazo Para nuestro comandante Claro Porque es un avión Que es un monoreactor Que no tiene El revestecimiento En vuelo Y tenía que Hacer esa prula de fuego ¿No? ¿Qué te parece? Es un avión de escuela Claro El avión Para preparar A los futuros pilotos Ataquistas Que después Iban a ir A aviones Realmente de ataque Claro Como los A4 Y bien tiene Su armamento Un avión Viste Que estaba diseñado Para Para enseñanza Avanzada De pilotos Y que podía hacer Este Lo que es Este El apoyo Aéreo cercano A las tropas De infantería O sea Más se usaba Para ese tipo De cosas Claro No para ataques Navales Claro Y reconocimiento Armado También Claro Para esa Era la misión Que tenía El airbag En ese momento Claro Claro Y como es El caso Porque A ver Ustedes tenían Que preparar La llegada De aeronaves Que A ver Corregime Que me imagino No tendrían Ni hangar Tenés que tener Herramientas Equipos ¿Cómo es Que estaban A la intemperie ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue la cosa? Jorge Ah bueno Esa es otra historia Cuando vino el grupo El día 23 Que llega el grupo También En un Fokker Con toda la Con toda la carga Bajan el cargamento Con todos los repuestos De los aviones Y nosotros Íbamos a hacer El campamento Nuestro Y va a estar En una de las Cabeceras de pista En la otra punta De lo que es La torre de control En la otra punta Que lo queda Al lado del mar Ahí A la intemperie Si teníamos Que dejar los aviones Para eso Ya se había estado Practicando En Río Grande Porque viste Que la zona De Río Grande ¿Por qué Las no albinas Son argentinas? Porque son Tierra nuestra Y La tierra De Malvinas Es igual A la de Río Grande Al estado De la Patagonia Así que habíamos Estado practicando De cómo hacer Para estacionar Los aviones Afuera de De la pista En la turba Bueno Con unos Con unos tablones Habíamos hecho Un montón De maniobras Antes En Río Grande Y bueno Y ahí preparamos Cuando llegamos A Malvinas Preparamos Todo eso Con tablones Para poder sacar Los aviones De la pista Y tenerlos ahí Un costadito Estacionado Para usarlo Para cuando salieran Y para cuando volvieran Volverlos a sacar De la pista Y que ahí Estuvieran estacionados Y nosotros Íbamos a hacer Un campamento Un poco más lejos De donde estaban Los aviones Detrás de unas rocas Íbamos a hacer Un campamento Con carpas Y ahí íbamos a ir A vivir Mirá Sí Llevamos unas carpas De infantería Grandes Donde íbamos a tener Unas carpas Para los repuestos De aviones Para tener Nuestra comida Y otro lugar Para dormir En las bolsas De dormir Íbamos a dormir Ahí Como si fuéramos Infantes Lo que pasa Que ahí viene La historia El día 25 Cuando terminamos De armar El campamento Dios dijo Que no nos quería Ahí en el aeropuerto Y esa noche Y esa noche Que nos fuimos A dormir Se levantó Un viento Infernal Pasó un coronado Por ahí Por el aeropuerto Y nos rompió Todas las carpas Y nos dejó En la instantería A todo el grupo Y ahí bueno Decidieron A los dos días Nosotros sin dormir Viste Con mojados Hasta la cabeza Porque nos había Tratado la lluvia El viento Todo Decidieron De que Nos fuéramos A vivir A lo que es Puerto Argentino Consiguieron Primero una casa Una casa prefabricada Así Para que pudiéramos Ahí tirar Nuestras Nuestras bolsas De dormir Y después terminamos En un hangar En un galpón grande Allá en Puerto Argentino Así que bueno Y vos Llegaste entonces El 22 ¿Y hasta qué día Estuviste en las islas Jorge? Yo hasta el 19 De mayo Hasta el 19 de mayo Casi Casi un mes Sí Porque ahí es donde Donde la escuadrilla Decide De que el grupo Que estaba Que estaba ahí En Malvinas Fuera reemplazado Por otro grupo O sea que vino El relevo De otro grupo Nuevo Y que nosotros Pudiéramos volver Para que pudiéramos Volver a casa Pudiéramos Descansar un poco Ah mirá mirá Con la idea De que En algún momento Vamos a volver Claro 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 Y recordame Porque por ahí Me pierdo En las fechas Se me mezclan Un poco Algunas cosas Sí El accidente Donde fallece Miguel Eso fue posterior Eso fue posterior Sí Eso fue el 28 de mayo Ah 28 de mayo Sí Sí 28 de mayo Bueno y Vos Ahí ya estaba El tercer grupo Ahí ya había ido El tercer grupo Ah El 28 de mayo Claro 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 Estoy tratando De hacer memoria Porque el primer grupo Llegó el mismo 23 Después La fecha Sí El primer grupo Llegó el 23 Después llegó otro El 19 Sí 18 de la noche Llegaron A la tarde El 18 Sí El 17 Y el 19 Ahí se hizo el relevo Y los otros Llegaron Después del ataque De Kripa No sé si El 25 El 26 El 26 de mayo Que fue también Tito Giretti Sí 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 El 26 Hay incluso Porque también Hay unos saludos acá De Como es de Santiago Giretti Que hijo Viste de Tito Sí Y también Un abrazo grande Para Santi Jugador de Verónica Sí 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 Así que te voy a imaginar Que lo tengo En mis estadísticas También de fútbol Mirá vos Sí Sí Este Y Como es Y hay una pintura Que hizo Alberto Nassivera Que es un pintor Que realmente Hace muchas obras Vinculadas a Malvinas Que Que hay una pintura Que se llama Refuerzos para Malvinas Y está Están dos Armachi Vistos desde atrás Yendo hacia Malvinas Que es Con la fecha El 26 de mayo Donde Iba Tito Giretti Y no sé si iría Molteni también No me acuerdo ahora Quiénes iban Este Me parece que sí Que volvía Sí 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 Perdón Molteni Sí 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 Porque Benítez murió Falleció primero ¿No es cierto? Benítez Falleció primero Que Miguel Antes que Miguel Sí El 3 de mayo Claro 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 Este Bueno Una fecha muy triste Sí Una fecha muy triste Para nosotros Sí Y para mí en especial Realmente una persona Bárbara Sí 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 De muy buenos valores Una persona de muchos valores Totalmente Totalmente Bueno Jorge Te estoy Te tengo que mandar acá saludos Que están llegando A ver Te digo A ver quiénes están Mandando saludos Bueno Otra vez mis viejos Chupamedia Que son Te mandan saludos Después A ver ¿Quién dice? Dice Hola estoy escuchando su radio Saludos Y a la primera de ataque Desde Chubut Y al grupo Y grupo del Museo Aeronaval No me sale un nombre Pero bueno Desde Chubut También están llegando saludos Dice Después un enorme saludo A la gloriosa primera de ataque Desde Quilmes Walter Pagano Ah Waltercito Un abrazo grande para él Integrante de la escuadrilla Durante el conflicto Sí A ver acá llega otro Dice Mirá Escuchá este Dice Buenas noches Martín Lo estoy escuchando Desde Villa de Mercedes San Luis Soy el gato Esteban Bustos Dice Un saludo para Jorge Y el Toto Ah bueno El gato Palabras mayores Bueno con el gato Nos vemos Nos vemos más seguidos Porque siempre estamos En todos los encuentros Que hay Una persona que también Aprecio muchísimo Bueno Acá están escuchando Están La verdad que es muy lindo Que La repercusión que he tenido Que ha tenido Previa incluso Antes que saliéramos al aire Porque Ya empezaban a llegar Saludos Y los me gusta Y que estaban compartiendo Así que La verdad que es muy lindo Traerlos al presente A ustedes que estuvieron Haciendo Una misión Tan Tan importante Tan importante Y no solamente importante Sino Trascendental Justo como el nombre De nuestro programa Como tu programa Donde fueron reconocidos A nivel mundial La aviación naval argentina Dejó una huella En todo lo que es La historia A nivel mundial Y bueno Muchas potencias Tuvieron que hasta Reformular Sus protocolos Gracias ¿Qué te parece? Si te atacó Un avión de escuelas Se atacó A plena flota Pasó por entre medio De la flota Imagínate Si habrán tenido Que cambiar Toda su forma Porque eso No lo podían creer Totalmente Bueno pero todo esto Todo esto que te está pasando Martín lo genera La primera de ataque ¿Ves por qué te decimos Que somos distintos? Sí Tal cual Somos humildes ¿Viste? Totalmente Totalmente No no Pero realmente Este Lo que se hizo Ahí Y aparte También ¿No? Yo una vez vi una remera Que decía Que se refería A los mecánicos Porque dice Porque los pilotos También necesitaban héroes Y se refería A los mecánicos La verdad Que linda frase Esa Realmente por lo menos A mí me gustó mucho Están siguiendo Llegando muchos saludos Jorge Me parece que esto Va a ir para largo Están llegando De Tandil Bueno Están llegando De muchas partes Jorge Bueno imagínate Que todo lo que te va a contar También después El Toto ¿No? Sí Por eso Es una persona Te digo que es una persona Maravillosa Una persona Que a pesar de que Esto lo digo yo Antes que se enoje Esto Una persona Que a pesar de que Se fue de la Armada En su momento Sí Nunca dejó de pertenecer A la primera ataque Y tiene un amor Muy grande Por la escuadrilla A tal punto De que él después Te lo va a contar Tiene un museo itinerante De la escuadrilla Así que Realmente El amor Que nosotros Hemos tenido Por esta escuadrilla Es un amor Que es inexplicable Viste como la pasión Del fútbol Sí Es realmente Inexplicable Sí A pesar de que Vos imaginate Que ya hace 12 o 13 años Que la escuadrilla Está en reserva Sí Sí Está agazapado El León todavía Esperando a ver Si puede otra vez rugir Totalmente Pero El amor Y El sentido De pertenencia A la escuadrilla No ha mermado Además Donde vos veas En cualquier parte Del país En cualquier base Hay un ataquista De la primer ataque Sí Sí Esperá que te Pasa un par de saludos más Dice A ver Pablo Arbeleche Corresponsal naval Delegado del museo Y del instituto Vernaval de Entreleu Está Así que Vos sabés que no tengo el gusto De conocerlo personalmente Pero Chateamos mucho Por Facebook Con él Bien 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 Y bueno Después está escuchando también Bueno Fabián Almada Desde Entre Ríos Bueno El Mike ¿Eh? El Mike Almada Ah Lo conocés entonces Es Es jugador de la moderna Mirá vos Es el campeonato de barrio Sí Sí Y me parece que acá hay una foto Incluso Bueno Están llegando muchas cosas Jorge Bueno La verdad que es una alegría Una alegría bárbara Por tu programa también Realmente Realmente Que hayamos movilizado Y recordar un poco El tema Este De Malvinas ¿No? Seguir por lo menos Hablando sobre el tema De Malvinas Es muy importante Más para las nuevas generaciones ¿Viste? Para la gente chica Que no conoce La historia Y por ahí nosotros Que todavía estamos Estamos vivos Y todavía tenemos memoria Todavía el alemán No nos ha agarrado Este Que podemos Que podemos Seguir hablando De este tema ¿No? Sí 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 Bueno Te siguen llegando Muchos saludos Jorge De Néstor Lazarte Dice que te llega Te manda saludos Abrazo Pero el tema de Malvinas Para los que por ahí Como vos decís No porque para mí Malvinizar Es trabajar con la gente Que por ahí Desconoce sobre la temática ¿Viste? Que hubo una desmalvinización También Hubo una desmalvinización Y que no se trata Solamente de un par de islas Si no se trata De la soberanía De la plataforma Continental Del mar argentino De las riquezas De la historia Del acceso a la Antártida ¿Sí? Donde ponen todos Los países del mundo Los ojos ahí Así que No es solamente Lo que ven En un mapa Marcado como unas islitas Tiene toda una connotación Enorme Económica Histórica Geopolítica Tremenda Tremenda No, no, no Eso es fundamental Por eso tenés razón No es solamente El hecho de las islas Sino el hecho De la importancia De lo que es nuestro territorio ¿Viste? Nosotros Lo que pasa Que por ahí Los que tenemos más años Nosotros tenemos Un sentimiento Muy especial Porque desde chicos A nosotros Nos inculcaron eso Nuestros propios maestros En la escuela Desde la escuela De que las Malvinas Eran argentinas Entonces cada vez Que teníamos que calcar Un mapa Cada vez que teníamos Que hacer algo Es medio viejo Pero bueno Siempre había que hacer El mapita Con nuestras islas Malvinas Entonces uno ha tenido Ese sentimiento Durante toda su vida ¿Viste? Y es una de las cosas Que uno trata De inculcarle ahora A los chicos jóvenes De ahora Que por ahí Que por ahí la enseñanza No explica Que la colonización Siguen en esos puntos Donde son los pasos Transatlánticos Por ejemplo Bueno Hasta hace poco No sé O sigue ahí Algo Una presencia británica En Ciudad del Cabo O Peñón de Gibraltar Donde se une el Mediterráneo Con el Atlántico Las Malvinas Que es la unión Entre el continente americano La Antártida El Océano Pacífico Y el Océano Atlántico O sea Son puntos estratégicos A nivel mundial A nivel mundial Por eso te digo Lo que pasa es que Para nosotros Es un sentimiento Muy especial Sí Sí Además de que Saber De lo que es nuestro Y todo eso Uno que lo ha vivido Mucho más Totalmente Que lo tiene Arraigado todo ese tema Totalmente Pero bueno Jorge mirá Pero lo importante Ya te digo Fue la presencia De la escuadrilla Sí Nosotros Desde chicos Vos imaginate Que yo caí en Verónica Tenía 18 años Cuando llegué a Verónica Este Y tuve Mis viejos suboficiales Que me inculcaron Ese amor a la escuadrilla El hecho de De estar siempre preparado De aprender De estar Haciendo las cosas Siempre preparado Por si venía Algún complico Y vos fijate Que al final vino Y gracias a Dios Encontró a toda la escuadrilla Bien armada Tal cual O sea El profesionalismo Que se demostró En Malvinas Fue tremendo Tanto de los pilotos Por supuesto Hay que sacarse El sombrero De las hazañas Que hicieron Como también De todos los mecánicos Que cumplieron Con lo que habían aprendido Y con lo que habían Entrenado Durante tantos años Ni hablar Ni hablar Aparte de trabajar Y encima nosotros El primer grupo Imagínate que El primer grupo Se arma Por eso Fue que Eligieron Al Tano Martegán Y a mí Este Porque nosotros Ya veníamos De tener una experiencia En el año 78 Cuando tuvimos El pre-conflicto Con Chile Entonces ya teníamos Una cierta experiencia En el movimiento En la parte del sur Entonces por eso El primer grupo La gran mayoría Que fuimos Éramos porque Ya teníamos Esa experiencia Del año 78 Ah, mirá Sí, sí, sí Claro, claro Ya venía Claro Jorge Como para ir cerrando Te digo Están llegando Dice Saludos Escuchá Te lo voy a pasar Te lo voy a decir Textual como dice Saludos Al viejo león Jorge Lere De parte de Gerardo Mezoña ¿Sí? Ay, querido Te mando Un gran abrazo Cómo no A Gerardo Lo agarré de pichón Ese pichoncito Estuvo conmigo Sí, lo quiero Lo quiero muchísimo A Gerardo Le mando Un gran abrazo Ah, y antes De que me olvide Le quiero mandar Un gran abrazo Un gran saludo Al pato Marcelo Gramacioli Que está escuchando Acá en Mar del Plata Que está escuchando Es un Es un veterano de guerra Pero que estuvo Que era la parte de mar ¿No? Bien Bien Que está escuchando Le quiero mandar Un gran abrazo Buenísimo Buenísimo Jorge Serán dados Te mando Muchos cariños A vos A tu señora Este Y a toda la muchachada Que está escuchando En este momento Que te está escuchando ¿Eh? Bueno Así que Un abrazo grande Y mil gracias Por haber participado Y haber compartido Este momento De este pequeño programa Donde queremos Hacer un pequeño aporte Aunque sea Algo Que Intentamos ¿No es cierto? Así que bueno Jorge El agradecido Soy yo Martín Muchísimas gracias Por acordarte Este Te mando Un gran abrazo Para vos Vuelvo Un gran saludo Para toda la gente De Punta Indio En especial Para Verónica Por supuesto Este Y bueno Y a tu entera disposición Cuando quieras Este Charlamos De cualquier otro tema De los que tenemos muchos Y además tenemos Algunos temas En común con vos Totalmente Totalmente Es más En algún momento Vamos a charlar De otras cosas Totalmente Es más Cierro este saludo Diciéndote De colores Igualmente hermano Te mando un gran abrazo Ah Y un feliz cumpleaños Para Mirá Ahora estoy de pie En casa Un gran saludo Para Filippi En su cumpleaños Totalmente 69 Belita Sí ¿Qué te parece? Este Un gran saludo Para ellos Ahora vas a hablar Con el Toto Que también Te va a contar Un montón de cosas Que tiene un montón También de anécdotas Ahí vas a ver El amor también Por la primera de ataque Este Y por supuesto Un rezo grande Por nuestro camarada Este Daniel Núñez Que en este momento Está pasando Un mal momento De salud Ajá Este Y está toda la escuadrilla Realmente atenta A lo que pueda pasar Así que Desde acá Desde Mar del Plata Le mando toda la fuerza Bueno Bueno Vamos a Ponerlo también En oración Jorge Te mando Un abrazo Enorme Y desde acá Desde Transcentral Con Luciano Vina Te mandamos Muchos saludos Gracias querido Fuerte Saludo a tus padres Gracias Gracias Jorge Bueno Amigos Acá escuchamos A Jorge Lede El primer mecánico Que llegó Que llegó A las Islas Malvinas Formando parte De la primera escuadrilla Aeronobal De ataque Este Y bueno Estuvimos La suerte De poder escucharlo Así que ahora Vamos a ir A una cortinita musical Ponemos un poquito De trascendental Así preparamos Toto Paniagua Se va a tener que preparar Con el celular Porque ya sabe Que lo estamos por llamar Así que bueno Vamos un poquito De música Así se vuelven a acomodar Se toman un vaso de agua Lo que quieran Porque esto está Muy interesante Dos minutos Perfecto Dos minutos Vamos a poner un temita De exactamente Dos minutos Vamos a poner un temita De feed ¿Lo elegís vos Lucho? Dale Escuchen Los ataquistas Este tema Escuchen Presten atención Dedicados para todos ustedes Tus cantos ahora Me renuevan la ilusión De volver a estar con vos Otra vez De volver a ver el sol De renacer Si pudiese con el tiempo Jugar quizás Buscaría en el pasado Correría hacia atrás Cambiaría tantas cosas Tantos grados sin atar Sería todo diferente Entre nada De cabalazar Y buscaría tu figura Sonオ världا El sonido El sonido Daz Y buscaría El sonido Y buscaría Llegado Y buscaría alarm No El Padre Pens加油 Todo Y Sonido O Las O мик Despegué con el sol de frente, para los cielos que juré de defender a Marte. Y el mar pasado es prisa, con ala firme enfrentaré, la tormenta por venir, al final realizar. Tal vez sea un momento de cambiar la historia, a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, toda mi patria junto a mí, y a dos minutos de blanco, el infierno se destató, un alcohomenta se cruzó, es lo que soy, y de pronto rompí el silencio, un grito de guerra, cual canción, nace desde mi corazón. Viento, el sal, olas y furia, juntos menos frente a mí, fue lo que están a escudir. Si acerca la verdad, tal vez sea un momento de escribir la historia, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, toda mi patria junto a mí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, el infierno se destató, un alcohomenta se cruzó, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, y a dos minutos de blanco, santo que vos estás aquí, Hola Martín y gente de la radio FM del Sur, mi nombre es Santiago Giretti y bueno, te quería agradecer, les quería agradecer por este homenaje a la escuadrilla aeronaval de ataque que, bueno, mi papá tuvo el honor de integrarla en el año 82 y bueno, fue uno de los pilotos que volaron en Malvinas, así que muchas gracias por todo y bueno, que sigan así, que es muy bueno el programa y que sigan manteniendo viva la causa Malvinas, para todos los que tenemos algo que ver con ella es un honor que la respeten y que la recuerden como realmente fue, muchísimas gracias por todo y muy bueno el programa el otro día con Casanceu un saludo para toda la comunidad de Verónica y Punta Indio y bueno, y a todos los que están escuchando la radio Bueno, muchas gracias Santi Giretti que mandó un saludo, un audio con la foto de su hijo, teniendo el cuadro que se llama refuerzos para Malvinas que comentábamos, así que muchas gracias, siguen llegando saludos de todos lados desde San Luis, nos mandaron hasta la foto, están escuchando, escuchen esto, nos están escuchando con la foto con, perdón, con la gorra puesta de la escuadrilla, la primera de ataque, nada buenísimo lo que está pasando es, es emocionante la verdad. Bueno, ahora vamos a tener a un veterano de guerra de Malvinas tiene 60 años, Alfredo, conocido como Toto Paniagua, nació en Roque de Sáenz Peña, Chaco pero reside en Buenos Aires desde los 6 años, donde cursó sus primeros, sus estudios primarios dice que en su viaje de egresado de séptimo grado de primaria realizaron un vuelo en un avión de la Armada, desde Aeroparque a la isla Martín García buenísimo, qué lindo dice, y la verdad que ahí descubrió su vocación a los 15 años y medio, ingresó a la escuela de mecánica eso fue en el año 75, 1975, donde cursó, donde hizo el curso de mecánico aeronáutico y su destino fue la primera escuadrilla naval de ataque, donde se desempeñó, desempeñó desde 1976 y posteriormente desde septiembre del 78 hasta junio del 83 se fue de baja como cabo primero aeronáutico, actualmente vive en la localidad de San Miel o sea, al oeste del Gran Buenos Aires, y trabaja como auxiliar en una escuela del Estado desde el año 2010, fundó junto a otros compañeros de trinchera el museo itinerante de la primera escuadrilla aeronaval de ataque con el único propósito de malvinizar, escuchen esto, malvinizar y hacen exposiciones en diferentes lugares del país de acuerdo a invitaciones y tiempos de los integrantes que pueden hacerlo está compuesta por fotos de Malvinas, que sacó un compañero bueno, ahora nos va a contar seguramente Toto que ya lo... pero piden, a ver, bueno, a ver Toto, Toto, ¿me escuchás? Martín Barté habla Hola, buenas noches Martín un gustazo Toto, una alegría escucharte acá en este programita le agradezco, estuve escuchando hasta el momento y le agradezco a toda la audiencia, a todas las personas que están conectadas Walter Ferreira que fue un titán como siempre en esto y bueno, la verdad que Jorge estuvo espectacular en sus recordaciones y bueno, un gusto realmente poder contar vivencias o experiencias y bueno, estamos a la expectativa de qué quieren saber bueno, primero te voy a mandar saludos que están llegando ¿puede ser? mirá, vamos leyendo porque realmente este programa mirá, no me deja mentir Luciano está explotando en mensajes y mirá que hemos tenido programas muy trascendentales que hablamos, estuvimos con los protagonistas de la expedición Atlantis que cruzaron el Atlántico en una balsa estuvimos con muchísimas personas pero realmente el programa de hoy está explotando dice, mirá, te voy a leer un saludo dice, hola Martín, un honor soy Adrián Gómez pertenecí a la primera escuadrilla aeronaval de caza y ataque y quería felicitar al programa por este homenaje la verdad que me llena de orgullo haber pasado por una escuadrilla tan, tan unida y ejemplar abrazo grande, estoy muy emocionado escuchando, saludos a todos los ataquistas dice, a ver, buenísimo mirá, te esperaste, están llegando hola, estoy escuchando su radio, saludos mandale un fuerte abrazo al toto compañero trinchera dice, gracias, muy bueno el programa a ver quién es dice, Omar Mendoza ah, Omar Mendoza Omar Mendoza sí, dice Omar Mendoza sí, 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 sí después dice, buenas noches estoy viendo el programa de la primera ataque desde Loma de Zamora Buenos Aires darle un gran abrazo ataquista a todos los que participan en esta hermosa FM gracias bueno, Oscar Escobar y familia uff, están llegando saludos de todos lados Toto, la verdad que mira, Jorge te dijo algo muy clarito cuando empezó a hablar somos la primera ataque tal cual, tal cual, ahí está la mejor escuadrilla que existió en la dirección naval humildemente tal cual, la verdad que sí, sí, sí y no quiero olvidarme, aunque lo repita que acá, atrás de este programa hay mucho, por no decir el principal el principal, sí, el principal apoyo e impulso de Gustavo Ferreira la verdad que Gustavo nos dio una mano grandísima con esto y aparte el entusiasmo no, 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 el entusiasmo se le caían las babas yo me lo imaginaba hablando con el babero puesto de la escuadrilla no, 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 no es un fanático excelente la verdad que me encanta Toto, bueno, ¿cómo andás vos primero antes de entrar al programa? ¿cómo te estás cuidando con esto del coronavirus? ¿estás portando bien? sí, sí, sí sí, hago los deberes no, no salgo por suerte tengo uno de mis hijos hace las compras así que bueno me quedo en casa trato de cuidarme para lo que venga después porque todavía tenemos muchas muchas actividades a futuro si Dios quiere sí, sí, sí yo creo que esta etapa de esta pandemia es previa al primero de mayo del 82 todavía falta me parece que el fuego intenso pero si nos cuidamos y nos preparamos no vamos a tener tantas bajas sí, mira nosotros decimos que estábamos preparados también y la verdad que para la guerra nadie está preparado y para esto tampoco estábamos preparados pero bueno hay que poner el pecho y afrontar como como mejor se pueda y creo que el no salir que es lo que más recomiendan es lo mejor cuidarse cuidar cuidar a los demás tal cual exactamente usar el tapabocas para cuidar al prójimo la higiene y todas esas cosas la verdad que sí Toto bueno Toto vos llegaste a ver vamos a ir repasando un poquito la historia Jorge dice que él llegó el 22 de abril a las Malvinas en un Fokker llegó con otro compañero más y vos ¿qué día llegaste más o menos Toto? no, el día 23 el día 23 ah, fuiste con con la muchachada ya completa claro sí, sí estaba previsto que ellos dos viajaron el día anterior Martegani y Lere en un Fokker 28 es reactor Jorge no te interpretó la pregunta cuando se le hiciste la Marina tenía los Fokker 28 que eran reactores sí, sí, sí que incluso hace un par de años se dio de baja el último que estaba con base en Ezeiza ah, bien, bien yo le preguntaba porque realmente no recordaba cuál usaban en esa época sí, no el F-27 era más de la fuerza aérea nosotros teníamos Fokker 28 ah para la época de Malvinas bien, bien, bien de hecho nosotros entramos a Malvinas y salimos de Malvinas en el Fokker también iban los Electra ah, justo te iba a preguntar eso si Electra había llegado a aterrizar en la pista de ahí de Malvinas sí, sí los Electra hicieron una serie de viajes también claro los Electra y los Fokker 28 eran ya permanentemente los aviones de carga que iban casi todos los días a Malvinas eso por parte de la Armada ¿no? y por el lado de la Fuerza Aérea los Hércules serían los Hércules permanentemente las queridas chanchitas sí, tal cual sí, sí, sí bueno, entonces vos llegaste el 23 ¿cómo fue antes de salir para Malvinas? ¿dónde estaba? ¿porque estaba en la misma base que Jorge o estabas en otro lado vos? no, no nosotros estábamos en Río Grande cuando se armaron las comisiones allá por principios de abril después de los de abril que se había hecho la toma estuvimos trabajando bastante intenso con el tema del camuflaje de los aviones porque todavía para Malvinas los 339 estaban pintados de color rojo y blanco o naranja y blanco que nosotros era del Team Alboro sí, sí, sí era una pintura realmente muy aeronáutica por decirlo que tenía menos resistencia al vuelo pintura si bien era muy visible pero era apropiada para vuelos sí, esa pintura bueno, era porque los aviones originalmente como bien te lo dijo Jorge eran de adiestramiento claro y no estaban previstos para ataque o para una guerra en realidad claro sí, sí, sí era todo lo previo a una guerra y preparar pilotos para pasarlos después ya a los aviones de ataque propiamente dicho ¿no? sí en aquel momento había cuatro y superéctas pero los nuestros eran aviones de adiestramiento y por eso tenían ese color original porque habían venido de Italia en el año 81 de hecho Carlitos Molteni creo que nos está escuchando fue el comandante nuestro en Malvinas y él fue el que en aquella comisión con algunos compañeros nuestros a Italia a buscarme esos aviones si no me equivoco también fue con el señor civil Ewe no sé si lo conociste que estaba en el arsenal aeronaval Punta Indio Ewe también viajó a Italia sí sí tengo por ahí alguna foto después de esa comisión Carlos siempre nos comenta de hecho bueno fueron algunos mecánicos también y algunos civiles sí bien 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 bueno entonces saliste llegaste a Malvinas y con qué te encontraste allá cómo era el panorama cómo era digamos había un ambiente de guerra o era un ambiente como tenso cómo cómo notaste vos el humor el ambiente cómo cómo notabas la parte humana que eso también está piola no en un principio mira bien te decía Jorge nosotros prácticamente bajamos del avión y ellos ellos dos estaban ya esperando nuestro aterrizaje nos juntamos bueno Malvinas de hecho nosotros habíamos hecho un viaje previo en un avión de carga y habíamos pisado por un ratito esa tierra y volvimos a Río Grande pero ya lo conocíamos era realmente era mucho movimiento de gente permanentemente helicópteros estaban los chinús del ejército levantando carga los Hércules descargando nosotros mismos con todas nuestras cosas o sea que estaba convulsionado por el movimiento pero no había panorama de guerra o sea no no se preveía lo que podía pasar claro no obstante eso bueno si los cañones antiaéreos que fueron tomando posiciones y las primeras compañías de ejército y de fuerza aérea que ya estaban posicionados en el aeropuerto nosotros por el movimiento que había que era realmente donde estaba la torre de control y los dos hangarcitos chicos que había ahí era permanentemente un hormigueo de gente nuestra posición que fue ir a la cabecera teníamos más de tranquilidad en cuanto a todo el movimiento pero si venía un avión de carga y había que ayudar y estábamos disponibles todo el mundo iba a descargar o a sacar el elemento de la pista o a dar una mano o a empujar si alguno necesitaba un camión la gente estaba dispuesta absolutamente para todo tal cual si me imagino y vos estuviste entonces bueno compartías más o menos el lugar donde estaban durmiendo o se se refugiaban esa casita que comentó Jorge si como te dijo esa noche se habían armado las carpas que eran dos carpas para 20 personas en uno dormían algunos y había repuestos y en la otra bueno era para dormir cuando el viento lo destruyó todo eso en un primer momento nos llevaron a dormir a una stesis de gimnasio donde estaban los comandos y el ejército en el pueblo y bueno fue una noche bastante movida porque bueno los comandos que iban salían algunos pisaban costillas pateaban así que después realmente nos consiguieron en un principio una una casillita que estaba ya casi a la salida del pueblo hacia hacia la parte donde estaban los cuarteles de Royal Marín y de ahí nos pasan al hangarcito que estaban habían los aviones Viver que eran unos hidroaviones que usaban los isleños y bueno ese fue nuestro nuestro lugar final de pernaute durante el día estábamos en el aeropuerto y durante la noche íbamos a a descansar lo que poco que se podía ahí en esos en esos hangares de hecho ahí hacíamos nuestras comidas y nuestro descanso en los momentos que se podía pero si vivíamos en el pueblo y de día en el aeropuerto Toto contame cómo es la relación o cómo si el vínculo que existe por ejemplo entre un mecánico si ataquista con el piloto en un ambiente hostil como me imagino que habrá una especie de hermandad y habrá una preocupación mutua cómo 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 es ese vínculo mira yo creo que una de las de las grandes cosas que tuvimos los mecánicos ataquistas de la primera de ataque fue compartir muchas veces la cabina con los pilotos porque como era de doble pilotaje muchas veces se hacían comisiones al sur o a te digo a Río Grande a Treleu a las otras bases y compartíamos bueno iban mecánicos para para prestar ayuda en eso así que muchas veces con algunos pilotos teníamos más afinidad que con otras pero yo en particular y creo que muchos de nosotros hicimos muchas muchas horas de vuelo en esas cabinas así que obviamente que no solamente conocíamos al piloto sino que también al avión porque lo habíamos volado sí sí se hizo una muy buena relación la verdad que ahí es donde más se ve a veces lo que uno necesita del otro y como bien esto era una trilogía máquina mecánico y piloto si alguno de esos no estaba bien nada funcionaba claro 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 entonces más o menos en el equipo de mecánicos ¿cuántos eran ahí? el primer grupo como te dijo Jorgito éramos 14 nosotros habíamos salido de la base desde el principio y así que éramos los que más tiempo teníamos como en la comisión nosotros nos fuimos alrededor de la primera quincena de abril al sur y después ya recibimos los aviones ahí y bueno también como te dijo Jorge nosotros estábamos con conocimiento de preparativos para la guerra porque bueno en el 78 nos había tocado ya asumir esa experiencia con otro tipo de conflicto pero la zona la conocíamos el terreno lo conocíamos así que los 14 que estuvimos ahí la mayoría tenía conocimiento de lo que tenía que hacer e inclusive preparar combustible para cargar los aviones de la posición en que estaban poner armamento todo eso lo teníamos dispuesto cerca de los aviones riesgoso pero bueno era las únicas opciones que teníamos en ese momento de hecho bueno el armamento estaba prácticamente a los costados de los aviones ah mira vos bastante sensible la situación sí y a la interperie obviamente claro y hasta qué día estuviste vos en las islas Toto bueno es otra fecha a corregir porque bueno dice Jorgito que el alemán todavía no le afectó pero en particular el 17 de mayo que fue el día de la armada se hizo la primera rotación de mecánicos el 17 de mayo aterrizaron en un también en un foco de 28 algunos compañeros y nosotros salimos de Malvinas con la perspectiva que como bien te digo Jorge tal vez volvíamos nos tocara volver a hacer otra vez la rueda sí 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 como venir al continente o a sus casas descansar un poco y después para volver frescos sí creo que debemos haber sido una de las únicas unidades que tuvo esa posibilidad de hacer recambio de personal hicimos creo que tres tandas de hecho Roberto Daniel Curia que es el el artífice de documentar la guerra en fotos porque él tenía como hobby sacar fotos salió con nosotros y él volvió a entrar y después quedó en el grupo de prisioneros ah mira y cuando queda prisionero disculpa me justo puede recuperar sus fotos o se las tomaron no no hay una historia bastante particular con eso porque bueno nosotros teníamos experiencia en muchas actividades y de hecho también éramos un poco pícaros de ciertas cosas nosotros se quedaron cinco compañeros nuestros prisioneros y en realidad con el piloto Jorge Benzerra que por ahí te mandó un mensaje hace un rato sí él quedó prisionero y después Daniel Suárez Hugo Cefino Mario Rodríguez Sergio Covoli y Roberto Daniel Curia son los compañeros nuestros que quedaron prisioneros en la isla salieron junto con la infantería de Marina con el grupo de infantería cinco y para poder sacar su máquina de fotos Roberto la desarmó se la dividió el cuerpo y uno de los de los muchachos simuló que tenía un enyesado y ahí pudo sacar los rollos ah mira que bueno que bueno si porque si no perdían se perdían todo ese material que bueno y bueno y Roberto lo que tenía siempre con nosotros es que todas las actividades que hacíamos él como hobby tenía sacar fotos nos decía después la foto que uno que elegía le pedías copia y eso formaba parte del baúl de los recuerdos de cada uno de nosotros que bueno pasado el tiempo Roberto falleció y bueno todas esas fotos un día nos juntamos un grupo de compañeros y con la autorización de la familia de la esposa y los hijos armamos un museo itinerante de fotografías y elementos que usamos en Malvina que es el que en la actualidad anda dando vueltas a veces por el país el famoso museo itinerante si señor que bueno cuando empezaron entonces en que año empezaron recordame con el museo el museo empezó en el 2010 de manera oficial porque hasta ese momento bueno habían habido algunas actividades pero bueno en una oportunidad en el museo de la nación en el museo naval de la nación que queda acá en Tigre en Buenos Aires si había una parte de la historia de Malvinas que no estaba bien contada porque la primera de ataque no figuraba en sus registros así que con otros compañeros hicimos un reclamo para que pudiéramos estar ahí y bueno fuimos en ese momento recibidos por quien fuera el director del museo nos escuchó nos dio un espacio hicimos una exposición en primera instancia con colaboración del museo con gigantografías y estuvimos durante tres meses en el hall principal del museo con esa primera exposición y a partir de ahí decidimos formar un equipo un grupo aquel que quisiera el que pudiera participar y esto es lo más importante de todo Jorge dijo hace un rato el Toto tiene un museo no, no el Toto no tiene un museo el museo pertenece a la primera espadilla de ataque yo tengo el material a veces y soy el que lo traslada junto con otros compañeros pero en realidad no me pertenece sino que es de la escuadilla buenísimo buenísimo la verdad que es una historia espectacular Toto cuando volvés al continente vos dijiste recordame la fecha porque estoy entre que me llegan saludos y todo el 20 17 de mayo el 17 de mayo el día de la armada perfecto y ahí el 17 de mayo cuando llegás al continente ¿a qué base llegás también a Río Grande? a Río Grande pernautamos una noche ahí y algunos de nosotros al día siguiente nos trasladan a Buenos Aires nos dejan tomarnos un descanso otros se quedaron creo si no me equivoco Omar Mendoza que era mecánico de armas se tuvo que quedar y bueno algunos nos pudimos venir a a nuestros domicilios aunque sea un fin de semana y después volver a la base a Punta Indio y bueno seguir cumpliendo funciones donde nos tocara porque en ese momento teníamos la escuadrilla disuelta por bueno estaban en Gallegos en Ushuaia en Río Grande y en Malvina y en Punta Indio claro exactamente desparramaditos desparramaditos pero haciendo presencia en un amplio territorio si si tal cual en aquel momento bueno también teníamos bastante aviones había 17 en servicio si que época si nos tocó prácticamente la época dorada de la aviación naval y de la primera de ataque con muchos aviones muchas horas de vuelo y muchas actividades acá están llegando hasta fotos mirá es esperá a ver Oscar Escobar y familia esperá por mandan fotos Omar Mendoza ahí mandan uh mirá seguramente después yo te voy a mandar las fotos porque después cuando vos a ver les cuento a todos los oyentes si y te cuento a vos Toto está llegando realmente muchas cosas aparte de los saludos están llegando muy lindas fotos si están llegando fotos que seguramente algunos de estos son ustedes si pareciera que si al lado de los Armachi en las pistas se ve se ve bueno se ve todo un paisaje muy mojado están llegando muchas cosas que eso después te las voy a compartir Toto porque más allá de que quizás las tengas si es lindo que acá se está moviendo todo está muy lindo la gente interactúa y comparte sus recuerdos de la primera de ataque no 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 es buenísimo es buenísimo todo esto que se está viendo acá Toto la verdad que es muy lindo esto yo te lo voy a mandar después bueno bueno seguramente es la primera fotografía que estamos los 14 mecánicos y hay Rodolfo Bogado que era nuestro jefe de logística Bogado si 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 debe estar ahí con un gorrito seguramente en esa foto que te mandaron hace un ratito si si tal cual la mayoría de esas fotos forman parte del museo y son las que sacó Roberto ah mira así que la mayoría de los veteranos de aquella época las tenemos y bueno también como te digo forman parte del museo y siempre que podemos compartir y poder hacerle llegar a la gente como vos decías que no conoce la historia de Malvinas nosotros es la documentación que tenemos las fotografías hablan más que muchos de nosotros si lo dijiste muy bien te hago una consultita más antes de terminar la notita y esta comunicación contigo Toto ustedes al ser mecánicos ataquistas se dedicaban a todos los sistemas de la aeronave perdón por ahí si no uso las palabras técnicas o sea sistemas ambientales combustible armas se dedicaban a todo mira mientras estábamos abajo de las chapas del hangar 8 el famoso hangar 8 de la primera de ataque cada uno de nosotros tenía una especialidad o estaba en mi caso yo me dedicaba a la parte sistema de combustible y fuselaje después teníamos cada uno bueno estaban los motoristas los hidráulicos los armeros eso en el confortable hangar y en el confortable movimiento de rutina diario en la guerra todos hacen todo todos hacen todo para cualquier circunstancia cualquiera podía ayudar al otro o preguntar o hacer así que había que estar preparado absolutamente para cualquier circunstancia entonces puedo decir que es triple mérito ¿por qué? porque aparte de hacer tu tarea hacías la de los otros sistemas o sea ahí sumamos el otro mérito ahí va el doble y el triple en condiciones incómodas sin tener un hangar propio improvisando tablones para poder correr los aviones o sea se multiplicaba por no sé cuánto la complejidad de la tarea y sin embargo a pesar de eso respondían ustedes sí y te agrego una más a ver Manolo Leiva Ramón Leiva que fue un compañero mío y yo fuimos los cocineros del grupo muchas veces había que armar la comida con nuestros propios víveres porque no podíamos depender de la cocina de campaña así que muchas veces nosotros le dábamos de comer a nuestros compañeros en los momentos que podíamos hacer comida lo que habrá sido ese ambiente de hermandad en momentos también tensos pero de todo la verdad que habrá sido algo inolvidable por algo se mantienen tan unidos sí sí esa es un poco la hermandad de la guerra cada uno de nosotros se considera un hermano después de estas vivencias y bueno las cosas que dejan heridas y cicatrices que empezaron aquel 2 de abril y van a terminar el último de nuestros días cada vez que nos juntamos eso no hace falta que pase cualquier día yo estuve muchos años afuera de la de la armada y prácticamente después de 20 años recién me volví a juntar y era como que nunca me había ido así que eso creo que es lo que se siente en el día a día y hoy en día existe un grupo de ataquistas todos los tiempos donde no hace falta que nadie se identifique en qué año sino que cada vez que hablamos es como que hablamos en un idioma desde siempre buenísimo bueno bueno Toto te agradezco muchísimo tu tiempo te agradezco tu disposición en compartir tu experiencia y también esto de ser el coordinador del museo itinerante de la escuadrilla te agradezco en nombre mío y en nombre de todos los que están escuchando porque llegan muchísimos mensajes y evidentemente esto moviliza a muchísimas personas de todas las edades y de diferentes generaciones acá está Luciano operando los controles de la radio y también trabaja en el taller aeronaval de Punta Indio yo también trabajo en el taller aeronaval Punta Indio la escuadrilla es también es algo que llevamos muy pegado en nuestro corazón así que te mandamos un abrazo enorme ¿sí? bueno te agradezco le agradezco absolutamente a todos les mando un saludo a todos los que han estado a la escucha y bueno quedamos a disposición como te dijo Jorge nosotros siempre estamos dispuestos y disponibles para lo que fuera necesario y el museo también el museo de integrantes cumple funciones a donde nos invitan a veces siempre dependemos de los tiempos de cada uno del que pueda participar pero bueno no hay no hay ningún inconveniente así que dejo abierta la posibilidad si en algún momento necesitás algún dato más o lo que haga falta y bueno realmente agradecerle a todos a todos los que estuvieron en la escucha y la verdad que bueno antes también un feliz cumpleaños al capitán Filippi y también a orar por la salud de Daniel Núñez perfecto perfecto vamos a tener una oración bueno Toto un gran abrazo y quedemos en contacto mil gracias por tu tiempo bueno muchísimas gracias un abrazo grande y será hasta la próxima dale dale cuídate si cuídate y cuídate dale dale exactamente bueno amigos acabamos de escuchar a Toto Pañagua uno de los mecánicos ataquistas que estuvo en las Islas Malvinas allá en el año 82 así que vamos a descansar un segundito con un con un tema musical vuelo mamá sufro de FID vamos a descansar vamos a disfrutar un temita y vamos a seguir con el programa con los últimos minutos que nos quedan amigos sin mi pertenecer y vamos a seguir y vuelo sobre mi marzano haciendo mal un vuelo invencible sin saber si voy a regresar no voy a parar no voy a parar no voy a parar oh mamá sabes ella me acompañará este es mi destino y mi deber es la patria que vuelve a llamar no voy a parar 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 ¡No voy a parar! ¡Supro! La presión está por sofocar Y ya no lo puedo detener ¡Ay, luz roja y ejerce mental! ¡No voy a parar! ¡Vacinación de blanco, mil disparos! ¡Buscan detenerme! Por millar de tiros final ¡Acabo con su suerte! ¡Vacinación de blanco, mil disparos! ¡Vacinación de blanco, mil disparos! ¡Ahora siempre el final! ¡Acabo con su suerte! ¡Gracias! 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 con este programa porque la verdad que son ustedes los que realimentan este programa por ejemplo acá nos llegó un mensaje de Omar Mendoza veterano de guerra de Malvinas de la primera de ataque, dice como nuestra frase el éxito pertenece al trabajo en conjunto y se manda un fuerte abrazo y gracias por el programa las Malvinas son argentinas, gracias por el programa bueno un agradecimiento especial a Gustavo Ferreira Gustavo Walter Ferreira que es de San Martín de los Andes, nos dio una mano tremenda y nos acompaña en este programa a la distancia ya para todas las personas que por ahí por cuestiones de internet y sabemos que en este momento de cuarentena todas las redes están más usadas y por ahí se entrecorta la comunicación y todo eso, que se queden tranquilos que todo este programa lo vamos a subir a Youtube y a la página de Facebook de Trascendental así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta fecha tan memoriosa sigamos transitando esta Pascua de Resurrección no nos olvidemos de esas cosas también muchas noticias del COVID el coronavirus la cuarentena la pandemia y todas estas cosas a veces nos aturden y está bien tenemos que estar atentos a todo eso pero también pensemos que estamos transitando la Pascua de Resurrección y bueno cuidarnos entre todos porque sin equipo no llegamos a ningún lado o nos salvamos como equipo o nos condenamos solos señores señoras amigos chicos viejos gordos Luciano perdón perdón gente mil gracias por estar ahí y Dios mediante nos estaremos encontrando de nuevo acá el jueves de la semana que viene por Trascendental en FM del Sur 103.7 tu mejor compañía fuimos 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 Pusimos el cuerpo Lo que no conoces Quiero que sepas Toda la verdad En 1533 Algo que va De un mundo inglés Por la fuerza Fuimos a ver Entonces todo fue Recapó Recapó Erecio Recapó En 1533 En 1533 Algo que va En 1533 Algo que va En 1533 Recapó En 1533 En 1533 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!